Sí, efectivamente, como dije en el debate, nosotros antes de hacer una conclusión o de tomar una posición, siempre es bueno, más allá de tener los números a la vista, encontrar las explicaciones que justifiquen esos números. Tuvimos la visita de la directora de renta, que es básicamente el área donde se desarrolla este tipo de cuestiones, que es la que propone por conocimiento algunas modificaciones, más allá de que algunas decisiones se tomen a nivel político, la base de las ordenanzas impositivas fiscales tiene que ver con el área que ella representa. Y nosotros intentamos, digamos antes, como te decía, tomar una posición, buscar o encontrar cuáles eran las justificaciones de algunas cuestiones. Y algunas, como se decía, ha habido algunos errores que tenían que ver con el tipeo, con el traspaso, porque la ordenanza madre o esqueleto de la ordenanza es más o menos siempre la misma, y una cuestión de práctica, lo que ellos hacen es copiar y pegar para el próximo año y modifican básicamente los valores. En algunos casos, por ahí se les había traspapelado algún artículo y quedaban algunos vacíos en la ordenanza de este año, y bueno, a sugerencia nuestra se fueron corrigiendo y de hecho se presentaron corregidos en la sesión. Lo que sí debemos decir que nosotros siempre tomamos, nosotros nos tratamos de despojar de lo político porque en realidad nosotros estamos legislando, aprobando, desaprobando, una cuestión que implica a todos los ciudadanos. En lo que se trató ayer están fijándose cuáles son las tasas que va a pagar el ciudadano el año que viene, y por lo tanto se merece mínimamente un estudio y una justificación de por qué una decisión se toma. Nosotros el año pasado rechazamos terminantemente el ajuste o el aumento del 60%, porque era, digamos, injustificable desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la proyección, de lo que fuera. De todos modos, vos sabés que hay una mayoría que si bien no es automática, sí es forzada. La ordenanza se terminó aprobando, nosotros por supuesto acatamos la decisión de la mayoría, obviamente dejamos en claro nuestra posición. Este año tiene previsto un aumento del 35% para las tasas del año que viene, que como te decía, numerito más, numerito menos, es más o menos lo que refleja la inflación, está más de acuerdo con la realidad, algunos pueden decir que la inflación fue el 30%, otros pueden decir que fue el 38%. Lo que sí vemos es que desde el gobierno municipal siempre se habla de algún modo de contemplar a los que menos tienen, de que los trabajadores son la prioridad, y la verdad que siempre los aumentos de las tasas van por encima de todos los aumentos de sueldo que se obtengan. Yo me pongo a pensar en el empleado municipal que tiene históricamente un 30% de aumento anual, y bueno, comparando este año que estamos y el que viene está perdiendo alrededor de 30 puntos, porque le aumentaron el 60% el año pasado y el sueldo aumentó el 30%, y este año le van a aumentar el 35%, y si sigue la línea va a aumentar el 30% el sueldo, evidentemente está perdiendo poder adquisitivo. Yo estoy solamente comparando el empleado municipal, ¿no? Por eso digo que uno tiene que ponerse en la posición de lo más justo y equitativo que pueda estar. Y si hay una justificación de por qué aumentamos una tasa, seguramente nosotros la vamos a avalar. Ahora, ¿por qué hemos rechazado? Algunos aumentos que, como te marqué ayer, en la sesión algunos son del 110, 108, 95%, está bien, son los menos, es verdad, pero que sean los menos o que sea poca la gente que paga esa tasa no implica de que sea justo. Para nosotros es injusto y por eso lo hemos rechazado. Pero la base fundamental del rechazo, que fue donde se pidió la votación nominal, tiene que ver con dos cosas que son significativamente modificatorias de la situación actual. Este año se pretende, y de hecho se ha logrado por el voto, digamos, forzado de la mayoría, incorporarle a los contribuyentes de tasas de conservación una séptima cuota. Nosotros entendemos, en principio, dos cosas. Que la tasa ya está contemplada en su forma y en su legislación como una tasa anual, donde el ejecutivo tiene la facultad de cobrarla en seis cuotas. Acá se está diciendo que se va a cobrar una cuota adicional, y en realidad lo que está diciendo es que para algunos casos, la tasa ya no es un litro de, medio litro de gasoil y medio kilo de carne. Estamos hablando de que hay algunos contribuyentes que van a pagar más. Vamos a traducirlo en pesos, vamos a suponer que un contribuyente de red vial en el año pague 120 pesos por hectárea. El ejecutivo se la va a cobrar en seis cuotas de 20 pesos cada una. Salvo que tenga una particularidad. Si tiene más de 50 hectáreas ya no van a ser 120, van a ser 140. Le va a cobrar una adicional más. Entonces hay una mala redacción de la ordenanza y además hay una doble imposición. Nosotros creemos que la tasa ya está cobrada independientemente de la cantidad de hectárea. O sea, la justificación era no, son contribuyentes que tienen mayor capacidad contributiva porque tienen mucha hectárea. Pues si queremos cobrarle a esos, busquemos un modo que sea sustentable, que no dé lugar a ninguna brecha para interpretación judicial, que el día de mañana se puede traducir en una demanda y en una repetición de impuestos. Y que tenga un sustento medianamente técnico. O sea, si yo le voy a cobrar a aquellos que tienen más de 1.500 hectáreas porque son multipropietarios, mi pregunta era, ¿por qué no le cobro el ABL a los que son multipropietarios? Si el concepto es el mismo. ¿O por qué no le cobro la tasa de seguridad y higiene a aquellos que tienen más de un comercio o más de una sucursal, si el concepto es el mismo? Por eso digo que se debilita el concepto y creo que se está buscando ni siquiera una recaudación, porque a decir de la directora de rentas, la cantidad de contribuyentes que estarían incluidos en esta no es significativo en relación al total. Entonces, entendemos que no hay una justificación técnica sino una especie de capricho. Y si es un capricho que sea general, que no tiene por qué ser parcial, ¿no es cierto? Si la justificación es, le vamos a cobrar a todos aquellos que tengan más de una propiedad, o que tengan más de tantas hectáreas, pues hagámoslo en todas las tasas, no nada más que en esa. ¿Se entiende? Totalmente. Ahora, es importante esto que decías. En caso de aplicarse, ¿por qué? Más allá de la oposición que pusieron el resto de los bloques, por lo que explicabas antes, hay un 8 a 8 hoy entre oposición y oficialismo y el voto del presidente se empata a favor del oficialismo siempre. En este caso, esto queda así y será ratificado por mayores contribuyentes. Exactamente, sí. Por eso se sancionan las ordenanzas preparatorias. Porque la definitiva, como hay en juego tasas y valores, tiene que ser avalada por los mayores contribuyentes y concejales, que es una asamblea conjunta, ¿no? Ahora, queda aprobado esto y mañana un productor agropecuario que tiene más de 500 hectáreas decide llevar este caso a la justicia porque es justamente algo que no corresponde, que es injusto, y lo puede hacer. Sí, o sea, lo tiene que hacer en el momento que se produce el hecho. Mañana no va a ser. Seguramente. Va a ser para el año 2017 y va a ser seguramente a fines del 17, porque durante el 17 va a ir pagando las cuotas bimestrales de conservación de red vial y en algún momento se va a encontrar con que tiene una séptima cuota y en el peor de los casos, algunos contribuyentes no se van a enterar hasta el día que pidan un libre deuda y se encuentran que hace un año o dos años que no están pagando la cuota 7. Se entiende lo que digo. Ahora, este es uno de los riesgos, el hecho de caer en una cuestión judicial, pero también lo que decías antes, tanto esta séptima cuota como aquellos incrementos que superan el 100%, tampoco tienen una explicación, una razón lógica para ser aplicados. Sí, es totalmente aleatorio. Por eso digo, yo cuando el año pasado se intentó justificar el aumento del 60%, una de las razones, digamos, de esa justificación era que las tasas estaban retrasadas y que había que adecuarlas un poco más a la realidad. La verdad que podría aceptarse, pero si uno mira la historia de cómo vienen los últimos años de adecuación de tasas, es bastante ilógica ese razonamiento, pero, digamos, entonces, de repente nosotros el año pasado algunas tasas le dimos el 60% y aparentemente no alcanzó, ¿sí? Porque si ahora le estamos dando un 100% más, ¿sí? Y además son cosas tan puntuales como, digamos, realmente no tienen una contraprestación como para decir, bueno, la verdad que el costo de prestarle este servicio se justifica, no sé, por decir un ejemplo, porque hay un repuesto que se consigue, nada más que en la China y es en dólares. Digo, si yo le voy a cobrar a alguien porque saque una mesa a la vereda, el 100% más que el año pasado, por sacarla y ponerla, digo, ¿cuál es la justificación? ¿Me entiendes? ¿Por qué no entra en la tasa? ¿Hay que adecuar la tasa? Estamos de acuerdo. Pero que entre en la tasa general, no sé si me explico, ¿no? O el hecho de hacer una publicidad oral o en un auto ploteado, como se decía. O sea, digo, ¿cuál es el costo para la municipalidad que supere, en algún caso llega al 95% en relación al año pasado? Ustedes me van a decir, sí, pero hay dos autos por año, no importa cuántos autos, lo que importa es la justicia y la equidad de la tasa, ¿se entiende? La tasa es una contraprestación de un servicio. Hay servicios que uno no los puede evaluar. Si yo te digo a vos, mirá, el sellado del derecho de oficina aumentó 10 pesos. Yo no puedo evaluar si 10 pesos está bien o está mal, pero si sigue la lógica de todas las tasas, del 35%, se da por buena, ¿se entiende? Ahora, en este caso, y apuntando a esto, ¿no? El que más tiene, el que mayor cantidad de hectáreas y demás, por lo menos a mí me pasa de volver unos cuantos años atrás y ver ese enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo. ¿Es una cuestión en contra del campo puntualmente? ¿Crees que tiene que ver un poco con ese mensaje que el intendente respeta y mantiene y siempre destaca? No estoy en la cabeza del intendente, pero es probable que hay un direccionamiento. Por eso digo yo, si la justificación es cobrarle a los que más tienen, que yo puedo estar en esa postura, porque mi participación política ha sido siempre, digamos, del otro lado de la oligarquía, del otro lado de los conservadores, y de repente, pero no tengo que olvidarme que tengo que buscar la equidad. Digo, bueno, si le cobremos a los que tienen más hectáreas, ¿por qué no le cobramos a los que tienen 7, 8 casas en alquiler también? Claro. ¿Se entiende? Porque esos son también los que más tienen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. Entonces, si le vamos a cobrar a los que más tienen, pues a todos lo cobremosle. Y en el caso de barrido y limpieza, por ejemplo, es un poco la misma situación. No se han incrementado, y de hecho, nosotros desde la radio lo notamos, es permanente el reclamo de que no pasa el regador, de que no barren las calles, de que no levantan la basura. Es permanente el reclamo en algunos sectores. Digo, tal vez la justificación de un incremento en la tasa es la mejor en ese servicio. El año pasado se aumentaron 60%, y te puedo asegurar que incrementaron muchísimo ese tipo de reclamos. Entonces, tampoco hay una contraprestación lógica para este tipo de aumentos. Sí, podemos o no coincidir en eso. Lo que sí está claro es que la gente tiene que tomar la decisión al momento de elegir su gobernante. Claro. Es decir, las quejas anónimas y las quejas en la radio son por ahí puntuales y circunstanciales. Lo importante es, digo, si la mayoría de la gente tiene una disconformidad porque la manifieste en el momento que la tiene que manifestar, porque si no termina siendo un cacareo de tero donde se grita en un lado y después en la urna se pone otro voto. Yo no puedo decir si el servicio es mejor o peor o lo que fuera. Lo que sí me tengo que poner a legislar para todos y encontrarle al vecino que me pregunta en la calle por qué aprobaste o no aprobaste una tasa de tanto por ciento como así vos y a mí el regador no me pasa. Yo puedo decir, mirá, el aumento del combustible fue tanto, el aumento del respuesto fue tanto. Digo, si no pasa el regador, pues andá a hablar de servicio. Si no te prende la luz, andá a hablar con la gente. Se entiende. Pero yo no puedo meterme en cuestiones ejecutivas. Sí puedo defender o no las cuestiones que tienen que ver, en este caso, con un aumento de tasa, ¿no? Que justifique o no una razón. Después, si el servicio es bueno o es malo, ya corre por otro costado. Bien. Walter, seguimos hablando de números y de esto que me decías al final, por qué se viene un año electoral en 2017, justamente es una elección legislativa y en Pehuajo tenemos la oportunidad, hoy destacábamos que ayer, por acuerdo entre todos los bloques, se lograron dos ordenanzas, importantes, por cierto, por el tema que trataban, tanto pirotecnia como geriátricos. Se lograron en el acuerdo y en el diálogo de los 16 concejales. Entonces, lograr un cambio en el Consejo Deliberante y un mayor equilibrio para que no tengan esa, decías vos, no mayoría automática, pero mayoría forzada al fin, lograr ese cambio y que no esté obligado, sí o sí, hoy, el Frente para la Victoria a hablar con otro partido para poder aprobar algo. ¿Es sano para la democracia, vos que has estado en diferentes conformaciones del Consejo? Absolutamente, sano y además, digamos, yo que estoy en los últimos años en franca minoría con relación a la mayoría que tiene el Frente para la Victoria o el partido gobernante, digo, y por participar activamente en un partido que pretende el poder, ojalá que así sea. Por supuesto que esta es una oportunidad que seguramente puede llegar a marcar o no un quiebre, digamos, lo que sí es real y concreto que a nivel nacional y provincial el partido gobernante no tiene mayoría en las cámaras y sin embargo se acuerdan muchas más cosas que las que se acordaban antes. Y también, en honor a la verdad, es cierto que la predisposición del bloque oficialista a partir del año pasado en relación a los años anteriores es muy distinta, o sea, y muy distinta y desde mi punto de vista para bien, como vos decías, probablemente en otra situación y en otro contexto algunas de las ordenanzas que hoy se manejan y se consensúan para bien porque yo entiendo que en realidad ellos y nosotros queremos lo mejor para Pehuajó por supuesto, por distintos caminos, algunos forzando situaciones que nosotros entendemos que no deberían ser forzadas, ellos entienden por ahí que nosotros en algunas posiciones somos débiles y deberíamos ir un poco más allá son cuestiones de matices, pero lo importante es que salgan las cosas que la gente común reclama. Ayer había un pedido de una institución que, yo no sé si juntaron 2.500, 3.000 o 1.800 lo concreto es que se movieron, anduvieron casa por casa a través de las redes sociales y demás y lograron movilizar un tema que no es que surgió ayer el tema de la pirotecnia, viene luchándose hace mucho tiempo y antes, vaya a saber uno por qué, no era atendido como lo fue ayer y la verdad que creo que terminamos todos contentos, el oficialismo, la oposición y sobre todo aquellos que promovieron la acción. Walter, ahora sí te saco de los números y te llevo. Frente renovador en la elección anterior, que fue ejecutiva, fueron por líneas separadas, hoy se está hablando de una bajada de línea de Sergio Massa de que en cada uno de los distritos debe haber una lista unificada. Hablábamos ayer con Mateo Rossi, quien encabezaba la lista que hoy te puso en este lugar y decía, hay un trabajo permanente para poder lograr esa unidad, más allá del trabajo en el bloque que viene siendo en conjunto y excelente. ¿Crees que se puede lograr la unión de las líneas, más allá de lo del bloque? ¿Crees que se va a llegar a 2017 con una sola lista del Frente Renovador? Yo no pierdo la esperanza y de hecho uno intenta con acciones y con gestos permanentemente tender a esa unidad, ¿no es cierto? Porque la realidad es que si nosotros no podemos coordinar cuatro o cinco temas comunes, mal podemos pedirle a la ciudadanía que nos acompañe en un proyecto cuando no nos podemos poner de acuerdo dentro del mismo espacio, ¿no es cierto? Por eso, para nosotros es fundamental trabajar en ese sentido, por supuesto que es una cuestión que tiene vaivenes, en algunos casos parece que estuviéramos cerca, en otros parece que no. Lo concreto es que nosotros estamos trabajando en pos de la elección, como decís, supongo que ellos también, y seguramente si la razonabilidad de quienes conducen los espacios se antepone a cuestiones personales, seguramente llegaremos a buen término y eso seguro se va a ser reflejado en la elección. Así que, como te decía, no pierdo la esperanza, voy a poner como pedido especial en el arbolito de Navidad y esperemos que si no es Papá Noel, por lo menos los reyes me traigan la satisfacción de la unidad del Frente Renovador en Pebojo. Hay un cambio general de todo lo que tiene que ver con la Navidad, hay un espíritu navideño en serio este año, ¿viste? Que se ve, qué sé yo, por ahí, ¿quién dice? Por ahí quien te dice, ¿no? Se puede lograr. Walter, muchísimas gracias como siempre. Bueno, gracias a vos por siempre darnos el lugar, pasen ustedes una feliz fiesta, la audiencia también, y ojalá que el año que viene nos encuentre unidos y con objetivos comunes, dejando de lado algunas cuestiones personales, partidarias, particulares, para tender a que vivamos un poco mejor cada vez. Ojalá así sea. Gracias. Muchísimas gracias. Walter Castiglia, concejal del Frente Renovador, contador, también explicándonos un poco el motivo por el cual rechazaron esta propuesta de aumento de tasas para el año próximo. Claro que, y volvemos a aclarar esto porque a veces la gente se pierde, fue aprobado, de todas maneras, porque el oficialismo tiene mayoría en el Consejo Deliberante, habrá que esperar ahora que sea ratificado por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, pero bueno, siempre lo dijeron desde la oposición, la idea de presentar dictámenes en minoría es sentar postura, al menos saber que la gente tiene una representación en otro sentido. Hablamos un poco también de política, hablamos un poco también de lo que se viene para 2017 y el deseo de unidad para poner al pie del arbolito. Gracias. 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 Gracias.